¿Has sido bautizado en lenguas? ¿Es bíblico el bautismo en lenguas? Lo que te dijeron fue que cada creyente puede y debe ser bautizado en lengua sobrenatural en algún momento de su experiencia cristiana. En otras palabras, todos los creyentes obligatoriamente deben tener ese don. Sin embargo, lo que nunca te dijeron fue que la expresión bautismo en lenguas no es bíblica. Y que en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 4, el apóstol afirma que hay diversidad de dones. Esto significa que no todos los creyentes pueden tener el mismo don. A uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. A otro, don de sanidad por el mismo Espíritu. A otro, operación de milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversidad de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las efectúa uno y el mismo Espíritu. El Señor entrega los dones a su pueblo con un fin común. La edificación y no la exaltación mística o personal de un individuo. El actuar del Espíritu Santo tiene como único fin la gloria de Dios y de Cristo. De manera que no todos los miembros pueden tener el mismo don o ministerio. Como no todos los miembros del cuerpo son brazo, ojo u oído. Vosotros pues, sois el cuerpo de Cristo. Y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia. Primeramente apóstoles. Luego profetas. Lo tercero, maestros. Luego los que hacen milagros. Después, los que sanan. Los que ayudan. Los que administran. Los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Pablo dice que Dios puso en la iglesia una serie de miembros con diferentes dones. Primeramente apóstoles. A la pregunta, ¿son todos apóstoles? La respuesta es claramente no. No todos en la iglesia son apóstoles. Ni tienen ese ministerio. Luego profetas. ¿Son todos profetas? La respuesta también es no. No todos en la iglesia son profetas o tienen ese don o ministerio. Lo tercero, maestros. Y si nos preguntasen si son todos maestros, la respuesta es no. No todos tienen el don o capacidad de enseñar. Ni todos tienen ese ministerio. Luego los que hacen milagros. ¿Hacen todos milagros? Evidentemente no todos en la iglesia hacen milagros. Entendiendo como milagro un suceso o hecho extraordinario al que la ciencia no puede dar ninguna explicación lógica. Si bien por la voluntad y poder de Dios, todos podemos ser objeto de una obra milagrosa de Dios en una circunstancia determinada. Después, los que sanan. ¿Tienen todos don de sanidad? La respuesta implícita es que no todos tenemos el don de sanar a las personas. Si bien el Señor en su soberanía, si quiere, puede responder a una oración nuestra para sanar a una persona. Los que tienen don de sanar a los que, está hablando de un grupo limitado dentro de la iglesia. A la pregunta de si hablan todos en lenguas, la respuesta es la misma que en los anteriores casos. No, no todos hablan en lenguas, sino solo aquellos a los que el Espíritu Santo en su soberanía ha tenido a bien dárselo. Satanás ha causado mucha confusión dentro de las iglesias cristianas, falsificando este don. Y ha sido, en vez de señal, piedra de tropiezo para los incrédulos, quienes ridiculizan el Evangelio. Porque, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El mismo apóstol Pablo había predicho las palabras que los inconversos dicen al ver a grupos de cristianos hablando en lengua sin razón. Si toda la iglesia se reúne en un lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Evidentemente, Dios no es Dios de confusión. Hágase todo decentemente y con orden. Todo en la reunión, alabanza, oración o predicación, debe ser hecho decentemente y con orden. Esto excluía el desorden emocional al cual se habían entregado algunos de la iglesia de Corinto, y al que se quería tomar por manifestación del Espíritu. El Espíritu del Dios viviente nunca actuaría ni haría actuar a nadie en una forma que no fuese decorosa y ordenada. Esto se ve en toda la creación de Dios, en todas sus acciones y en su manifestación en Cristo. Lo opuesto se ve en la religión emocional. Se ve un contraste significativo sobre el monte Carmelo, cuando Elías, el siervo de Dios, oró y actuó con confianza, con una dignidad serena, moderada. Pero los sacerdotes de Baal procuraron despertar a su Dios entregándose al emocionalismo, saltando, gritando frenéticamente y flagelándose. ¿Y qué del don de interpretación de lenguas? Te explico. Es la capacidad que el Señor concede a algunos de sus siervos para hacer comprensible en un idioma nativo el mensaje de alguien que habla en lenguas. En otras palabras, explica o traduce un mensaje de una lengua desconocida al de los destinatarios. Pablo habla del don de interpretación de idiomas. Algunos han dado, por supuesto, que esto es para interpretación de alguna lengua celestial, que el Espíritu Santo dará a uno tal lengua angelical y a otro el don de traducirlo a un idioma hablado en la tierra. No hay fundamento para tal interpretación. No nos son dadas lenguas celestiales según la Biblia, de manera que no puede haber don para interpretarlas. El don de interpretación de idiomas es justamente lo que se ha declarado. La manifestación del Espíritu, capacitando a uno, a quien él quiere usar de esta manera, para interpretar un mensaje hablado o escrito, dado en un idioma desconocido, al de los oyentes. De manera que el mensaje del Espíritu les sea transmitido correctamente. Puedo decir por experiencia que es tan necesario tener la iluminación e inspiración del Espíritu Santo, tanto para predicar como para interpretar. Un intérprete que no es guiado por el Espíritu puede fracasar completamente en transmitir el significado espiritual del mensaje. El autor Daniel Escarone, en su manual de la serie Discipulado, señala que el hablar en lenguas, como lo experimentan ciertas iglesias, no es un idioma genuino, ni tiene estructura lingüística. A pesar de esto, hay personas que dicen tener la capacidad de interpretar estas lenguas. Este proceso de interpretación es más bien conceptual y no responde a una interpretación palabra por palabra. Escarone toma los siguientes casos reales para probar lo que se ha dicho. Al investigar la exactitud de estas interpretaciones, John Kiddall nombra un par de experimentos. Prueba 1. Se grabó a una persona que hablaba en lenguas y luego se sometió a diversos intérpretes. En ninguno de los casos se produjo la menor sumilitud entre las interpretaciones. El siguiente resultado avala lo indicado. Un intérprete dijo que quien hablaba en lenguas oraba por la salud de sus hijos, en tanto que otro dijo que ese mismo mensaje era una expresión de gratitud a Dios por el éxito que la iglesia había tenido en recolectar fondos. Prueba 2. Sabemos del caso de un caballero formado en África e hijos de misioneros que decidió probar las habilidades de interpretar lenguas. Asistió a una reunión donde se hablaba en lenguas en la que nadie lo conocía. En el momento oportuno se puso en pie y recitó el Padre Nuestro en el dialecto africano que había aprendido en su juventud. Cuando se sentó, un intérprete ofreció el significado de lo que había dicho. Dijo que su mensaje se refería a la inminente segunda venida de Cristo. Otro ejemplo que vale la pena nombrar. Una misionera hizo contacto con una hermana que era la intérprete de lenguas de cierta iglesia. Logró ganar su confianza y en el momento oportuno le preguntó, Dígame, hermana, ¿cómo usted interpreta esas lenguas? A lo que la intérprete le confesó. Realmente, yo no entiendo lo que ellos dicen. Simplemente digo lo que Dios me pone en ese momento. De esta forma, queda claro que no son genuinas interpretaciones, sino más bien ideologías y conceptos preconcebidos guiados por sentimentalismo. Lo que nunca te dijeron es que existe relación entre el paganismo y las lenguas que muchos pretenden hablar. Varias personas que conozco, quienes habían presenciado prácticas espiritistas en el pasado, en su búsqueda de la verdad, asistieron a algunas congregaciones cristianas. Lo que no podían entender era por qué veían y oían lo mismo que habían presenciado en las sesiones espiritistas. El libro Falsificación del don de lenguas, cuyo autor se desconoce, presenta que el hablar en lenguas desconocidas, palabras o frases sin significado, tuvo un lugar importante en el culto pagano. Se creía que las palabras habían sido reveladas por un dios o espíritu al sacerdote o aficionado, mientras estaba sumamente excitado o en estado de éxtasis. Hasta este día, en las religiones paganas, el hablar estático en una lengua desconocida es un fenómeno común. Se cree que el espíritu habla por boca del hechicero, o que el hechicero habla a su espíritu con palabras poderosas que son desconocidas al hombre. Esto le daba un contacto privilegiado, íntimo con su dios. El diccionario de la Biblia de los interpretadores, en su artículo don de lenguas, volumen 4, páginas 771 y 772, agrega que a menudo producía movimientos del cuerpo de carácter anormal. Durante tal estado estático, los órganos vocales eran afectados. La lengua se movía como si fuera operada con un poder más allá del control mental del sujeto, y las expresiones emanaron, las cuales para el observador fueron tan impresionantes como fueron incoherentes. Esto mismo ocurrió incluso entre los corintios, donde algunos en la iglesia se estaban entregando a la forma pagana de hablar en lenguas, acompañado de extravagancias emocionales a las que estaban acostumbrados desde antes de su conversión. No todos en Corinto habían caído en este error. Algunos, una minoría, según parece, andaba en el espíritu. Pablo lamenta la situación espiritual de la iglesia, mencionando su pobreza espiritual, llamándolos carnales y no aptos para la comprensión de las cosas espirituales. Algunos, sin duda, habían recibido del espíritu el verdadero don de lengua viva. Pero algunos de estos estaban usando carnalmente este don para su propia gloria. Así había en Corinto la práctica pagana de hablar en lenguas, como también el abuso del verdadero don de idiomas. Indudablemente, varios hablaban al mismo tiempo, mientras otros estaban profetizando, enseñando, etc. Esto producía una confusión general. El hablar en lenguas que se practica en muchas iglesias hoy y el don de hablar idiomas dado en Pentecostés son completamente distintos. Uno es puramente psíquico, fácilmente producido y fácilmente explicado psicológicamente. El otro es, evidentemente, un verdadero milagro divino manifestado para la salvación de almas. Uno es falso, enteramente del hombre. El otro es real. Una manifestación del espíritu del Dios vivo. Uno pertenece a la esfera natural. No produce ningún fruto espiritual y sus manifestaciones emocionales desfiguran la naturaleza y el carácter de Dios. El otro es de la esfera espiritual, manifestando el poder supremo de Dios para llevar a cabo su voluntad para el hombre. Pablo dijo a los corintios, no seáis niños en el modo de pensar. Muchos me preguntan, ¿tiene la iglesia de Dios ese don? La respuesta es, sí. Ciertamente Dios puede concederlo en forma milagrosa. Sin haber estudiado idiomas, el Espíritu Santo puede capacitar a alguna persona para que ésta, en un momento dado, transmita o interprete un mensaje de Dios a otros cuya lengua le es desconocida. Sin embargo, nunca el Señor enviará un mensaje a su pueblo que éste necesite en una lengua que desconoce. Siempre y cuando la iglesia lo amerite, Dios enviará palabra, amonestaciones y exhortaciones en la lengua más comprensible para éste. Dios no se equivocará enviando un mensaje en una lengua árabe cuando los creyentes hablan chino. Aquí encontramos una armonía y no confusión ni contradicción en todos los textos referentes a este tema. Siendo las lenguas idiomas, se entiende por qué Pablo dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 8, Las profecías terminarán, cesarán las lenguas. Las lenguas se acabarán, cesarán, ya que cuando nuestro amado Salvador aparezca por segunda vez, todos hablaremos un mismo idioma, una misma lengua como al principio y seremos un solo pueblo. Esto fue lo que nunca te dijeron. Puede ser que tú hayas experimentado estas manifestaciones, siéndote difícil desprenderte de aquello que has practicado durante mucho tiempo, formando así un hábito. Pero recuerda que el Señor no dejará a sus hijos sinceros en el error. Salvador, levántate en el nombre que es sobre todo nombre y declara, tengo un Salvador, confío en Él y nunca permitirá que quede confundido. En su nombre triunfo. Él es mi justicia y mi corona de regocijo. Ese Dios de amor aclarará todas tus dudas, te revestirá de poder a través de la unción del Espíritu Santo y completará su obra en ti. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Quien te habla, experimentó esos fenómenos glosolálicos. Y hoy agradezco al Señor por haberme sacado del error y las tinieblas por medio de su Santo Espíritu a través de la luz de su palabra. Gracias.